Tenemos la batalla del día de hoy, en este sábado, sábado sabroso, ahí tenemos a dos exponentes que en estos momentos son lo que están sonando mucho, Kelvin Ramos. Dice que un tal lápiz consciente, claro, está sonando, por el apogeo que tienen estos dos exponentes, no lo tiene cualquiera. En pocas palabras, lo que están en la palestra, el super nuevo versus Marvy, vamos a ver. Vamos a ver cuál es tu artista favorito, cuál te gusta más de estos dos exponentes, super nuevo, matando la liga en estos momentos, señores. 809-552-2082, línea de comunicación con nosotros. Kelvin, a mí que esa canción super nuevo te la hizo a ti, tú has mandado mucha de baratada. Yo, nunca tanto, nunca de baratada. No gusto, eh. Señores, también tenemos taquilla para este 6 de noviembre, será en la cancha municipal, donde estará Químico Ultra Mega, haciendo su participación. Claro, también el talento del patio, tenemos aquí los Juan Mister Barra, tenemos la Oberiguce, tenemos al DMX, tenemos en la mezcla, ¿quién? Que eso no lo conoce nadie, es el abatido. Al abatido de DJ Edgar, muy abatido, por cierto. Y también tenemos al completo, señores. Ah, también al completo va. También, por ahí está nuestro próximo regidor, Robinson Mercedes, señores. Bien, buen aplauso para Robinson. Claro, ey, los tigres. El programa es de él, puede venir aquí hasta trabajar con nosotros. Claro que sí, Robinson Mercedes, nuestro próximo regidor, el regidor de la juventud. Señores, marcando el 809-552-2082, pueden comunicarse con nosotros, así de una vez es fácil, se llevan su taquilla para que este día 6 de noviembre, pues, se tiren este evento, que va bien, con mucha organización. Un evento bien chulo, un evento que realmente hace falta de que se hagan más a menudo, y a entero también. Claro que sí, porque un evento así, de esa magnitud, se hace de cada 4 o 5 meses, de cada año un día, como decimos los dominicanos. Énfasis venía, pero se está cotizando. 120. Y entonces. ¿Quién se lo va a dar? ¿El doctor? El doctor Nastra, nada más. Nada más él se lo va a dar. Y disfrutamos a Albert 06, JC La Gébula, como siempre, y a Químico Ultramena, que no ha venido, claro. 809-552-2082, es el número telefónico, también puede votar por, o sea, lo que tenemos en el día de hoy en la batalla, que es súper nuevo, y Mark B., se enfrentan a darse su trompa, vamos a ver quién será el ganador. Ok, vamos a ver qué dice el público. El pueblo. Que hable el pueblo, buenos días. Hay una llama. Súper nuevo. ¿A quién? Súper nuevo, escuché. Súper nuevo. Hermano, va para la cancha el día 6. Claro. Ah, pero pasa, dame tu nombre. Tu nombre, ¿cuál es? David. ¿David qué? Collado. David. David sí. Pasa por el canal antes de que den qué hora de Kelvin, ¿eh? De que den las 12 y 10. Algo así, que nos vamos a ir a esa hora. Pasa por el canal rapidito. El canal queda ubicado en la calle Sánchez, en la calle de los medios de comunicación. Hello, buenas. Claro que sí. Hello. Hola, ¿qué tal? ¿A quién tenemos en la línea? Yo en calle, la amenaza. ¿A quién? ¿A quién? La calle. La amenaza. Sí. Mi hermano, ¿para quién es tu voto? ¿Amenaza? Amenazador. Ah, se fue el amenazador. Mi hermano, este... Fuiste una amenaza. Se fue el amenazador. Señores... Marca de nuevo 809552. 2082, número telefónico. Hello, buenas. ¿A quién tenemos en la línea? Hello. Hola. Hello. El modito. Hola. ¿A quién tenemos en la línea? Yesenia. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? ¿De dónde nos hablas? De... Mirador Su... Ok. Amor, ¿cuál es tu artista favorito? El Super Nuevo. Bien. El Super Nuevo. ¿Vas para la cancha, el día 6? Claro que sí. Dame tu nombre de arriba hasta abajo. ¿Cómo es? Wendy Mercedes. Wendy Mercedes. Pasa por el canal. ¿Sabes dónde queda? Sí, voy a buscar ahora mismo. El que no sepa dónde queda... No es Seibano. No es Seibano. El que no sepa dónde queda Santa Cruz TV Canal 8. Bien. 809552. 2082. Llama, vota por tu artista favorito. Y llévate una taquilla. Y llévate una taquilla para Químico Ultra Mega día 6 de noviembre. Hay que... Hay que mandarle saludos a mi gente de Miches. Que siempre mantienen sintonía con nosotros. Muy fieles. Hello. Hello. Sí, ¿a quién tenemos en la línea? Peter Acevedo. Peter Acevedo. ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Qué Peter es ese? Super Nuevo, mi loco. Super Nuevo. Pasa por aquí a buscar tu taquilla. Ahora. Seguido. No. No es Dike que disque. Ven el lunes a la 8. Cuando esté el fuego. Bárbaro. Dime. Dios. 809-552-2082. Yo creo que nos queda solo una taquilla. Así que... Queda una, señores, para ver a Albert06. Jcela Nebula Químico Ultra Mega este 6 de noviembre. No, no, no. Dike. También para ver el talento del palo. Claro. Que es lo primero y darle el apoyo. Que es lo primero. El apoyo con arroz. Bien. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenos días. Aló. Mi voto es para Malve. ¿Para quién? Para Malve. Bien. Bien. ¿Tú vas para la cancha? Claro. ¿Sabes dónde queda Santa Cruz TV Canal 8? Claro. Danos el nombre tuyo. Que puede venir un polado con tu nombre. Dame tu nombre. Sí, porque la gente hace... Milton David. ¿Eh? Milton. Milton. Milton David. Está bien, mi hermano. Pasa para acá, por el canal. Señores, las taquillas han llegado. Las taquillas. Vamos, seguimos con la batalla. Vamos a ver cómo va el conteo, Mente Humana. 3 a 1. Ok, ganando super nuevo, señores. 8-0-9-5-5-2-20-82. Líneas de comunicación con nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mejor exponente para ti? Super nuevo o mal fin. Buenos días. ¿Aló? 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 Sí, ¿quién nos habla y de dónde? La amenaza de aquí de los DGN. ¿Amenaza? ¿Qué es lo que tú dices? El amenazador. ¿Para quién es tu voto? ¿Al super nuevo? Para el super nuevo, guerreras. Dime a ver. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿A quién tenemos en la línea? Patricio, ¿para quién es tu voto? ¿Para quién? ¿Super nuevo? Ok, gracias por la llamada. Bueno, ¿cómo va el conteo ahí? 5 a 1. Dios mío, ganando super nuevo. ¿Dónde están la gente de... Sí, buenos días, amor. Mi voto es para el super nuevo. ¿Para super nuevo? Ok, gracias, amor, por la llamada. 809-552-2082. Línea de comunicación con nosotros. ¿Quién es que va ganando? ¿Quién es que va ganando? Super nuevo. Hay que se desbaratar, a la gente le gusta mucho desbaratar. A la gente le gusta mucho desbaratar. Sí, a los tigres les gusta mucho la canción, porque tú sabes que aquí se vive de que yo le cojo... Yo le digo, yo le hago coro a la amiguita, tú sabes, del pana mío, etcétera, etcétera. Entonces, una canción, lléguenle. Muchos quizá los que le están gozando el ritmo. A nosotros le han llegado el ritmo. Por aquí hay muchos, por aquí hay muchos que... Lo único que lo daña es ese sello de Versace que tienen ahí. Buenos días. Aló. Ay, Dios, qué bueno. Aló. Se fue el mudito de Kunin, el mudito. Bien, señores, Kelvin Ramos, que ha sido... ¿Quién? A esto, en fácil le dicen el de Baratador también, alias el de Baratador. Kelvin, tú que ha sido uno de esas personas de aquí que tú sabes que en actualidad se vive eso. Ya se vive. ¿Y hacerle coro a la novia de la amiguita? A la única yo le he hecho coro a la tuya, por confianza. ¿Por qué tú me dijiste que le hagas coro a la tuya? ¿Quién es que te dejo el micro? Para que le hagas coro a una gente extraña. ¿Qué me la hago, amigo mío? Bien, señores, recuerden que nuestro Instagram es el siguiente, arroba, control y vano, tv show. Así mismo, como suena, quien nos siga, pues lo seguimos de una buena vez. Hay un truco que muchos que te siguen para que tú lo sigas. Ese truco no va con nosotros porque tenemos un programa que nos damos cuenta de quién hace eso. ¿Quién hace eso? Bloqueo Gratis. Claro. Seguido, porque ya no puede ser más tigueras que nosotros. Nos dan un me gusta, nos siguen, luego lo seguimos, no dejan de seguir. ¿Por qué? Pero el programa de una vez dice, fulano ha dejado de seguir. Claro, algo que yo quiero saber. Si usted no es famoso, si usted no trabaja en un medio de comunicación, etc, etc, ¿por qué usted quiere que lo sigan tanto y que deja de seguir? Eso pasa con la mente humana, pues la mente humana, dime. Edu, edúquese. Edu, por favor. 809-552-2082. Línea de comunicación para ti. ¿Quién es mejor exponente? ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Super Nuevo o Malpi? Puedes llamar al 809-552-2082. Línea de comunicación con nosotros. Recuerda que estamos en Facebook como Control Urbano TV Show también. Señores, vámonos, Kelvin, porque nuestro Control Master, tú sabes que... Me gusta cómo tú haces esto. Me gusta eso lujo que tú nos haces. Buenas tardes. Hola. Aló. Hello. ¿A quién tenemos en la línea? Hola, qué tal, buenas. ¿A quién? ¿A quién? María. María, ¿para quién es tu amor? Para el Super Nuevo. Yo todavía estamos en la mañana porque la hora es 11 y 58. Kelvin, ¿qué es lo que no te gusta del video? ¿De cuál? De ese. Ah, el sello de Versace ahí, como ese demonio. Pero te gusta la canción del mayor. Te gusta, ¿eh? No, no tanto. Vamos allá, señores, con la próxima llamada. Hello, buenas. Aquí tenemos a la línea. Hola, ¿qué tal? Ella me hace mi coro. Y ella está en la noche, pero no será en la noche. Bueno, Kelvin, vámonos para la casa. Ya no hay que decir que el Super Nuevo ha sido quien ha ganado en el día de hoy. La foto, la foto, mente, ¿está por ahí? ¿Cuál foto? Mente humana. La foto del cumpleañero. Ok. Ah, pero vamos a felicitar a un colega. Digo, a un amigo de nosotros que siempre está con nosotros. ¿Quién es? Hermano. Ey, 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 el abate, el abatido. Bueno, señores, recuerden que de lunes a viernes está mi hermano Kelvin Ramos en la R-104.3. Señores, señores, one barber shop con mi hermanito Kilo Juan. Bien, se ha buscado todo. Señores de fiesta de cumpleaños, tenemos al más abatido del seibo, Enmanuel Zorrilla. Felicidades y muchas bendiciones de parte de todos tus amigos. Y de nuestro programa Control Urbano TV Show, felicidades en grande. Muchas bendiciones, salud y prosperidad para uno de los nuestros. Y que nos deje, porque se está quedando con todas. Ey, el papi, el papi. Tú no puedes ir a la ayuda. Señores, one barber shop estilo por Kilo Juan, señores. Mi hermano Kilo Juan ya puso su propia peluquería. Está ubicando en el retiro, ¿verdad? Hay que pasar por allá seguido. Claro, buscamos. También nuestro próximo regidor, Robinson Mercedes, señores. Contento con Robinson Mercedes. Nada, bien. El regidor de la juventud. Señores, que queden bien. Bendiciones. Será hasta el próximo sábado, que estaremos de 11 a 12, nueva vez. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Bendiciones, buen provecho y que queden con Dios. Claro que sí, que la pasen bien feliz el resto del fin de semana, señores. Recuerden que muy pronto, Sembrando Valores, también en este mes podrán disfrutar de la hora del barrio y de también curiosidades. Los patrocinadores son Valerio Leonardo, el tío, nuestro próximo síndico para marcar la diferencia. Dejevito Boutique y Sardería, si no te queda bien, te la arreglamos ahí mismo. Franklin Smartphone. Para estar siempre comunicado, debemos de visitar Franklin Smartphone, nuestro viernes negro en este mes. Guillermo Nolasco, el diputado de acción para el progreso del Seibo, próximo diputado Guillermo Nolasco. Rudy Sporgin, señores. Estamos ubicados en la frontera Cahuiles y Ollito, por ahí mismo, por el colegio. Rudy Sporgin, ejercita tu cuerpo. Nuestro próximo senador se llama Edgar Tapia. Ricardo Jacó, 2016-2020. Un hombre que se preocupa mucho por su pueblo. Llegó el momento, men, de que Firo Mejía haga el ejemplo que necesitamos los ceibanos, de que llegue al ayuntamiento nuestro próximo alcalde, Firo Mejía. El regidor que suma más, se llama Luis Chalas. El regidor que suma más para el progreso del Seibo, para gestionar también en el ayuntamiento, obras, necesitamos a Luis Chalas, señores. Ahí está, Optimus 09 Moda, estamos ubicados en la avenida Manuela 10 Jiménez. Optimus 09 Moda, para vestir elegante, tenemos ropa para damas y caballero, y mercancía nueva siempre, señores. El próximo senador que quiere el seibo se llama el licenciado Santiago Sorrilla, el hombre presente, presente en todo momento. Aprovecho para mandarle saludito al queso, a la K y al queso, que son fieles, fieles de nosotros, señores. Será hasta la próxima, se despide Control Urbano TV Show, que no, duro.